¡Hola amigos de YouTube! ¡Hola bebés! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien Hoy día les traigo una colaboración con una página que se llama Nihao Du Jewelry Nihao Jewelry, va a estar apareciendo en la pantalla Me llegó esta caja, esta cajita gigante de acá Y como se fijan estoy parada, es la primera vez que grabo parada Porque tengo un aro de luz, súper cool Solamente que no sé cómo bajarle el brillo, como que me dieron un poco los ojos Siendo que después de aquí voy a quedar ciega, pero ojalá es que no Y nada, es esta la cajita y empecemos Quiero mostrarles las cositas que me dieron en esta oportunidad Son varias cositas muy, muy lindas, de verdad Los invito a que se queden y vean el video completo Cosas súper baratas y además voy a estar hablándoles sobre esta página Por si es que no la conocían Ya, vamos a estar respondiendo todas las preguntas Que quizás se le están haciendo ahora en su cabeza Como el envío, como cuánto cuestan las cosas O qué cosas venden Cómo funciona la página, cómo puedo comprar Llegar a todos los países Y todas las dudas que puedas tener ahora mismo Te las voy a responder a lo largo del video Mientras abrimos lo que me mandaron No quiero que se rompa nada Así que vamos a abrir esto con muchísimo cuidado Literal, se demoró 10 días como mucho Como mucho, les digo Mi How Jewelry es una página web Que vende literal de todo O sea, desde ropa a accesorios A cosas, no sé, libretas, lápices Vende de todo, de todo, de todo Y a un muy, muy buen precio Ya que ahí es donde como compran las distribuidoras Tipo, si tú quieres comenzar un emprendimiento Esta es la página ideal para comprar las cosas Porque venden cosas demasiado baratas Y conviene obviamente contar varias cositas Ya que Tiene de todo, literal En esta ocasión Creo que me, no sé si me habré pedido algo de ropa O fueron puros accesorios Pero bueno, ahí vamos a estar viendo Son varias cositas Porque como les digo Todo es muy barato O sea Lo más barato Lo más barato que van a encontrar Va a ser Literal como de un dólar A lo más caro que No sé en verdad cuánto puede ser Pero se los voy a estar dejando en la pantalla Voy a investigar Bien Pero todo lo que yo vi era Demasiado barato Yo estaba ahí loca Me trineé por mucho, mucho tiempo De verdad Les voy a dejar el enlace directo En la cajita de descripción Y la página es súper, súper ordenada O sea Tú te vas a las A los items A los ítems Y te salen, no sé Ropa mujer Zapatos mujer Zapatillas mujer Zapatos con tacón Mujer O de hombre También hay muchas cosas También, no sé Joyas Pero no sé De plata O de oro De distintos materiales Y ahí obviamente van Variando los precios Miren esto Ahí se me va Y sí Sí es Ok La primera cosita Que me pedí Fueron Estas Chalitas Uy Se ven chiquitas Ojalá me queden Son 38 39 Son pero demasiado Chic O sea Miren Son acá Terciopelado Terciopelado No sé cómo se dice Y tienen acá como un diseño Así como No sé Gucci Pero están muy bonitas A ver Me las voy a poner Pero están súper cómodas A ver cómo Cómo se las muestro Están muy Muy lindas Como se fijan Es súper así El material Me fascina Le voy a poner la otra también Sigamos Con Otras Chalas Son Estas También Estas ya son Como para ocuparlas Sin calcetas Y estas son también Como para ir a comprar O para ir al mall Para que todas me envidien Porque yo tengo un cacahuate Estas son de Paltitas Son hermosas Yo me las pedí En talla 38 Súper súper bonita También tenían De todas las tallas A bocado Tenían de todas las tallas Colores también Había de naranjo Y de No sé 35 Hasta la 43 44 Por ahí El precio de estas Las voy a estar dejando También en un costado A la pantalla Para que Igual vayan viendo Los precios Porque de verdad Que es baraticísimo Baraticísimo Luego Lo que viene Son Esa es Este gorro Tipo ¿Cómo se llaman Estos gorros? El estilo de estos gorros No se los voy a dejar Por aquí No sé si es pesquero Pero bueno Lo voy a probar Es hermoso O sea el diseño Es como muy Tiene muchas cosas Así Me encanta Me encanta Me encanta Veamos cómo me veo Con esto Porque no tengo Ninguno Jockey Jockey Como se dice No tengo ningún Gerrito así Porque básicamente No me gusta mucho Y vi este Y me encanta Entonces dije Bueno vamos a probar Además que con el sol Que hace Y cuando no tiene que salir Y no tener gorro Es horrible Lo único malo Que acá no me está gustando Mucho Es que está raspado No sé si será así No creo la verdad Pero O puede que sí No sé Voy a estar dejando una foto Si es que he raspado Me disculpan Pero ahí se ve así Raspadito Y no Me está gustando mucho Pero Lo demás Súper bello O sea Es como este Mariposa Yo justo tengo Una polera así Entonces No sé ¿Qué les parece? También tenían De muchos otros colores Y la calidad Todo lo demás Súper súper bien Lo único Como ahí Más o menos Es como esto de acá Sigamos Con estos Me encanta Me encanta Me encanta Estos son Aros Para las personas Que están buscando Estos aros No saben Donde los venden Los venden aquí Y también A un muy buen precio Literal Como un dólar Costaban Tengo estos Que son De paletas Espero que les haya gustado Claramente Eso sí Yo tengo el problema De la orejita De que si no es de oro Como que Se me infecta Y todo eso Así que Les recomiendo poner Un poco de De smalte Transparente Menciono súper bien Y o si no Comprar De oro De trata Que también Venden Es hermoso Me encanta Como les digo Estos son de paleta Se ven muy Muy bonitos Y Estos de acá Son dos tipos De osito Me pedí este Que es rosadito Y este Que es como Más Blanco Pero Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Sigamos Con Esto de acá Es que hay muchas cosas Vamos a hacer el torneo Son unos Aritos Como se fijan Son hermosos Son así De estrellitas Y se ponen A lo largo De tu orejita Se ve súper Bello Bello Otro Arito más Este es También Forma así De corazón Se los voy a sacar Para que lo vean Es así Como súper Oro Con unos Diamantitos Ahí Hermosos Otro Arito Ok Se está como Salido Del empaquecito Se me hizo Demasiado Demasiado Como Ángel No sé Si me imagina Ponerme esto Y un vestido Blanco O un peto Blanco O este Veto Igual Miren Es así Como Bien durito Y son puras Mariposas Hermoso Cierto Se ve Hermoso Me encanta Son muchas Ya Esto de acá Un cintillo Que de verdad Me encantan Los peinados Los pinches Cosas así Pero yo No tengo Entonces Por eso no me pongo Y aproveché Entonces De pedirme Cositas Para el pelo Por ejemplo Este cintillo Hermoso Miren los detalles Del cintillo Scrushing Ok Voy a Hacer un video ASMR Con este cintillo Es hermoso Miren lo delicadito Que se ve Y literal Salió todo O sea Me llegó todo Súper bien O sea Sin ninguna falla Nada Miren Imagínense Pedir estos Pedir varios Y venderlos O sea Les conviene Muchísimo Y sigamos Con otro Cintillo Yo vi Estos De acá Son Dos Ay no son dos Es uno Y vienen Dos cositos Así Uy Que bonito Como se ve Vamos a mirarnos Al espejo Se ve muy bonito Miren Son maripositas También Combinan divino Con los Aros De mariposa Voy a hacer Muchos Muchos Outfits Yo creo que Para otro video Voy a estar Mostrándoles Outfits Con estos Accesorios Esto de acá Esto de acá Son Piercings Porque Como les digo Venden todo Tan barato Que yo dije Vamos a pedir Unos piercings Aunque yo lo tenga Yo pensaba Que venían menos Yo pensaba Que era como Literal Un arito O sea Una argolla Pero ahora Que lo estoy viendo Miren Todo lo que viene O sea Son muchas Ninguno No va a estar Muy feliz Porque justo ahora No tiene Piercing Para su nariz Son muchas Muchas De todos los colores Y como les digo Estaba súper 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 barato Les estoy dejando Los precios En pantalla Para que ustedes vean Lo barato Que estaba Hermosos Y esto de acá Que saqué Son Anillos Este me lo compré Para darle uno A mi novio Porque Eran letras En anillos Se me hizo Súper Súper bonito Y romántico Así que Me lo van a estar Liendo en una foto De Instagram Con mi novio Miren Esta es una B Y esta es una S Entonces Él va a tener La S Y yo voy a tener La B Lo más bonito Es que Es así O sea Tiene este detallito Aquí como medio Abierto No sé Se me hace súper Súper bonito Así que Las voy a dejar yo Aquí puestas Para que las vean A lo largo del video Sigamos con lo siguiente Esto es para el pelito Este me pedí Solo un scrunchie Un Moñito así Porque La verdad es que No me gustan Tanto 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 O sea Siento que se ven Súper bonito Así como aquí Pero en el pelo No me gustan tanto Que una vez tuve uno Y se me enredó El pelo ahí Como que quedé Media traumada Pero Este está súper bello También tenían De todos los colores Y de muchos tipos Diseño Por ejemplo Este es como más Esta es como la textura O me estoy asando Yo aproveché Esta instancia De pedirme varias cosas Y no sé Darla a mi hermana A mi mamá O a mi familia Porque De verdad que está Hermoso ya Me pedí tres De estas No me acuerdo Cuatro son Pero Voy a estar dejándoles También una foto Al lado Y también el precio Obviamente Creo que Son tobilleras Si no me equivoco Y me pedí tres Para mi mamá Mi hermana Y yo Veamos Me digo Si son o no Son tobilleras Si Efectivamente Son tobilleras Igualmente No las puedo ocupar De bolsera Se me hizo Pero Más que hermoso O sea Divino Son los latidos Del corazón Como se fijan Y Ay me encanta Es muy delicado Tiene esto Que se cae Son como perlas Que se están cayendo Se me hizo Se me hizo de verdad Súper Súper lindo Delicado Como les vuelvo a decir Y muy como para tenerlo así En familia No sé ¿Qué me dicen ustedes? Digamos Este león Tenemos más y más pinches Como les digo Miren este El diseño Es como Si tuviera agua Por dentro Pero en verdad Solamente trae las estrellas O sea Agua Es como Si Es como Estas carcasas Así Que tienen estrellitas Por adentro Está súper Bonita Escuchen Me encanta Miren Cómo se ve esto Esta belleza Me fascina Sigamos Con las siguientes Que son estos Como les digo Me pedí de muchos colores Porque como tengo perritas Me encanta ponerles De nuevo Como les digo Y este me fascinó Porque venían estos seis Y me pareció súper cool Que pusieran tantos pinches En un mismo cosito Y son con distintas pinzas Por ejemplo Esta es así Esta es así Más anchita Esta es como Más delgadita Súper bonito Pero todos Como con un mismo Juego de colores Como el amarillo Acá el rojo Naranjo Blanco Como les digo Van a estar los precios Apareciendo en pantalla Me gustan estas Más de acá Este color En rosado Blanco Y este Azul Blanco También Rosado No Es como más coral No sé Súper bonito Y ya El brochecito Es distinto Miren No sé si conocen Este tipo de broches Pero Es distinto Pero me encanta Se ve súper bonito Sigamos Con En lo siguiente Que son La sección Cinturones Ok Este es el cinturón Como les digo Tiene este detallito Aquí De un corazón Obviamente Este cosito Y todos Los demás Son también Corazones Más pequeños Y hermosos Es súper largo Súper bonito Y me encanta Que tengan Muchos 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 Orificios Porque así Uno puede De verdad Ajustar Bien Donde Donde uno Quiere ajustar Por ejemplo Si es que me lo pongo En la cintura Voy a necesitar Más Más opciones Pero No hay por Donde Que no me quede O sea Me encanta Y me encanta Me encanta Me encanta Porque los outfits Se ven mucho más bonitos Con un cinturón Y mejor aún Si es que tiene un corazón Por otro lado Tenemos este Otro Que se me hizo muy Igual de Gucci 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 Pero Obviamente no es Gucci Y tiene Solo circulitos No una gay Pero también Se ve súper bonito Y este es súper Súper simple Negros Sin muchos detalles Por acá Pero que Tiene hartos Puntitos Este no tiene tantos Como el otro Ojalá me quede igual Pero está muy lindo Y la calidad Es súper Súper buena O sea Miren No sé si se fijan En el Como de qué está hecho Pero así es Y así se ven El detallito de acá ¡Me encanta! Sigamos con lo siguiente Que Yo creo que es lo que más me emociona ¡Ay no! Y es lo último Más encima Ya Con lo siguiente Y lo último Que son estos zapatos Divinos 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 A muerte Miren Esto por Dios Ojalá me quede Lo voy a probar aquí Son Así Taco Aguja Negros Completos Hermosos Igualitos A los de la foto Hablemos Lo último entonces De Nihao Jewelry Para que ustedes Les dije que a lo largo del video Pero estaba muy contenta Y muy emocionada Con todo Entonces como que Se nos pasó contar Sobre Nihao Jewelry Acá tengo escrito Todo lo que les quiero decir Acerca de esto Como les decía Son proveedores De joyería De moda De accesorios Y Ofrece A sus clientes A nosotros Una amplia 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 Gama de diseños Y sube productos nuevos Cada día Como se fijan Muchos diseños En el sentido De que por ejemplo Miren Este tipo de pinches O está Este tipo de pinches O algo más Así como Este tipo de pinches Para realizar tus compras Solo debes registrarte Con tu correo electrónico O hasta puedes Ahí juntarlo Con tu cuenta de Facebook Siempre tiene amplias Amplios descuentos Ofertas Siempre va a haber Alguna promoción Que te pueda interesar Y por último Pero no menos importante Como Nihao Jewelry Es tan tierno con nosotros Y quiere que nos lleguen Las cositas Pero que sí Que sí Que sí Hay muchas alternativas Para que recibas tu paquete En caso de que la aduana Lo retenga Ofrecen una opción De envío Con impuestos gratis En algunos destinos De envío Se ofrece una opción Con impuestos gratis Se le llama de esta manera Ya que en caso De que tu paquete Sea retenido por aduana Nihao Jewelry Cubrirá el costo Que la misma indique O que en caso contrario Reenviará tu paquete O sea Si es que en tu aduana Se queda el paquetito ahí Ellos van a hacer Todos los trámites Para que tu paquete Vaya a tu casa O O pagan El costo Para que llegue a tu casa O te mandan de nuevo El envío Sin que te cueste nada Como les digo Siempre tienen ofertas Llega a todos los países De todo Y son proveedores de esto Así que nada Sin más que hablar Este ha sido el video de hoy Estoy súper contenta Con las cositas que me llegaron Porque eran muchas 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 Y son cosas que yo no tenía Estoy súper contenta Muchas gracias Nihao Jewelry Por darme esta oportunidad De colaborar contigo Ojalá en otra oportunidad También podamos hacerlo Y los dejo invitados E invitadas Crito a la cajita De descripción Va a estar En el enlace directo De su página Y de todos los productos Que nos llegaron El día de hoy Un abrazo Bye Chau Gracias por ver el video.